La Policía Nacional y el Departamento El Departamento de Policía Urabá, cumpliendo su lema, un compromiso de corazón, le realizó el sueño a un niño del Urabá Chocoano. Freddy Córdoba Romero, un niño de tan solo 15 años, oriundo del municipio de Vigía del Fuerte, desde su infancia siempre tuvo un gran sueño, viajar en helicóptero. Sueño que se hizo realidad gracias a la gran labor de la Policía de Urabá, liderada por el personal de la Estación de Policía Chigordó, dándole a Freddy un toque de felicidad al hacer realidad su más adhelado sueño. Todo el trabajo que han hecho ustedes aquí en la Policía de Urabá, pues bienvenido. Pero mucho más este tipo de cosas, de ayudarle a nuestra gente, es un tema que no produce resultados de captura, de incautaciones, pero es la mejor cosa que podemos hacer los policías, ayudarle a los colombianos. Yo me llamo Freddy Córdoba Romero, yo tengo 15 años, yo soy del municipio de Vigía del Fuerte, la experiencia que yo sentí fue muy buena porque estuve con varios policías, nunca había montado, pero fue una experiencia nueva. Yo me siento muy feliz.